Hola, soy Kevin y mi tema es el frijol. El frijol es un antioxidante. Faseolus vulgaris. El nombre científico del frijol. El frijol es una leguminosa. El frijol tiene muchos nombres y estos son uno de esos. Habichuelas, judías, alubias y porotos. El frijol es la semilla de la vaina dentro de la planta. Hay más de 150 especies de frijoles en el mundo. Los frijoles que comemos los mexicanos son frijoles negros, pintos, flor de mayo y junio. El frijol es bajo en grasas, en colesterol y proteínas. Te recomiendo remojar los frijoles 6 horas antes para después hervirlos y para evitar las flatulencias. Te recomiendo preparar frijoles caseros entre cebollita, ajo y epazote para que te queden riquísimas. Los frijoles pueden acompañarse con cualquier comida, pero lo que más me gusta de los frijoles y la combinación es el arroz con frijoles y el casamiento. Porque mi abuelita hace esas delicias y le quedan maravillosas. El frijol es una fuente de proteína porque a mí me encanta el arroz con frijoles y porque yo le pido mucho a mi abuelita que me prepare el arroz con frijoles. Vean qué rico está este frijol, recién salido de la olla. Les recomiendo que lo prueben, es una fuente de proteína y está muy rica. Les agradezco a todos su atención.